Hola a todos, bienvenidos a Agenda 7, hoy quiero presentarles a María Paula Ospina, una gran colombiana que combina sus estudios de mercadeo y publicidad y medios audiovisuales con su excelente trabajo en el mundo artístico. Hola, yo soy María Paula Ospina, soy actriz de teatro, estudio medios audiovisuales y mercadeo de publicidad en el Politécnico Gran Colombiano. Bueno, la primera vez que yo me vinculé con el teatro, cuando yo estaba en cuarto de primaria, la verdad es que desde ese momento yo sentí una conexión, yo dije yo quiero estar parada ahí. El teatro más que todo también te ayuda a ti a aprender a expresarte, a como no tener tanto miedo de hablar con la gente, de pararte enfrente de un público y el progreso que uno tiene en cuanto al habla, en cuanto a la expresión corporal es muy muy grande. En cuanto a los medios audiovisuales, están muy relacionados con la parte actoral y a mí no solamente me interesa la actuación en teatro, sino me interesa ser una actriz muy integral. En cuanto a materias que he visto acá, que también me han como complementado, por ejemplo, taller de radio, taller de TV. He participado en Tiempo de Morir de Gabriel García Márquez, he participado en Le vende una mula, he participado en bastantes matchs de improvisación, que no son en sí una obra de teatro, sino que se invita a un público para que se empiece a hacer un juego de improvisación entre grupos. Bueno, yo los quiero invitar a todos para que disfruten del teatro. Aquí en Bogotá se mueven muchísimas obras todos los días, todos los fines de semana, no todas las obras son de 30 mil pesos ni de 50 mil pesos, hay obras también muy económicas, muy buenas, para todos los bolsillos, todos los gustos, comedia, drama. Los invito para que a veces que tengan una oportunidad de ir a teatro, no se la pierdan que en serio les va a dejar una experiencia inolvidable. Le deseamos muchos éxitos a María Paula en todos sus proyectos y esperamos verla en las mejores obras teatrales de nuestro país. Recuerden que si quieren ver más de nuestro contenido pueden hacerlo dando clic aquí. Y no olviden nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran como Slash Poligrán, en Twitter como Arroba Poligrán, en Instagram como Arroba Poligrán. Hasta la próxima.